en el video de hoy vamos a ver como cambiar las esferas de la pulsera mi band 4 mediante 3 metodos usando la aplicacion oficial, usando aplicaciones no oficiales y tambien usando un navegador web bienvenidos a un nuevo video antes de nada comentar que la mi band 4 que voy a usar en este video es la que venden como la version china y esta version al sincronizarla con tu telefono a traves de la aplicacion mi fit se pone automaticamente al idioma del telefono asi que si tienes tu telefono en español pues tambien tendremos la mi band 4 china en español al recibir la pulsera estaba con la bateria a cero asi que la cargue un poquito y es mejor cargarla como minimo al 30% no al 17% como hice yo para que tenga bateria suficiente y no se quede en el proceso de actualizacion de todas formas todo el proceso lo hizo sin bajar del 17% asi que perfecto por la bateria de esta mi band 4 bien este video va a tratar de como configurar las esferas asi que primero usaremos la aplicacion oficial y yo creo que ya todo el mundo sabe como cambiar las esferas con mi fit entramos en los ajustes de la mi band 4 y desde ajustes de la pantalla de la pulsera elegimos la esfera que nos guste hasta aqui todo correcto y muy muy facil de configurar pasamos al metodo de cambiar esferas usando aplicaciones no oficiales de xiaomi para ello tenemos una aplicacion recien salida de google play llamada watchface mi band 4 esta aplicacion aun esta en fase beta asi que es probable que la interfaz tenga algunos fallos o confunciones que aun no funcionan elegimos esferas en español y aqui tenemos un monton de esferas disponibles elijo esta por ejemplo pulso en download y luego en install luego en el boton open mi fit y dentro de mi fit vamos a mis pantallas de pulsera como veis aqui tengo algunas que ya me habia descargado pero aun no aparece la miniatura de la esfera que me acabo de descargar esto suele tardar unos segundos y entrando y saliendo ya nos aparece asi que sincronizamos la esfera con la pulsera y listo ahora paso a explicar el metodo de cambiar esferas sin aplicaciones de terceros en este caso la descargamos desde una pagina web hay varias paginas web que se pueden encontrar haciendo una busqueda en google y yo dejare un enlace a esta que estais viendo asi que nos descargamos al telefono la esfera que nos guste y la esfera que hemos descargado se encuentra en la carpeta download vamos a copiar este archivo .bin que contiene la esfera y lo vamos a pasar a la carpeta que ahora ire mostrando en pantalla cada vez que cambiamos una esfera a través de mi fit se nos crea una carpeta que tiene una numeracion asi un poco larga como esta que veis asi que pegamos aqui mismo el archivo de la esfera de la pagina web uno de los archivos ya existentes en esta carpeta tambien tiene la extension bin asi que le cambiamos la extension a .backup por ejemplo y asi la tenemos por ahi por si algun dia queremos usarla volvemos a entrar en la opcion cambiar nombre en este mismo archivo que era .bin y copiamos el nombre del archivo que es super largo y ese nombre se lo vamos a pegar al nuevo archivo de la esfera ya tenemos la esfera cambiada en el telefono ahora solo falta sincronizarla con nuestra pulsera mi band 4 eligiendo la miniatura de la esfera antigua como veis queda la mi band 4 totalmente personalizada con esta nueva esfera bueno pues estos seria los consejos para cambiar esferas espero os sirva alguno de ellos si es asi pulsa like y nos vemos en un proximo video